¿De qué me acusa usted? ¿De qué me acusa? ¿Acaso es malo amar a mi manera? Lo mío se publicó en algún diario Lo suyo se quedó en un armario Mi vida y la de usted son parecidas La frente la doy yo y usted a escondidas No veo la razón de tal espanto Ni a usted ni a mí nos va traje de santo Y muy dentro de mí Hoy me pongo a pensar Que si alguno de ustedes Hoy, hoy me viene a juzgar Pues que tire la piedra Que él se sienta capaz De que nunca en la vida Ha sabido fallar Mi vida y la de usted son parecidas La frente la doy yo y usted escondidas No veo la razón de tal espanto Ni a usted ni a mí nos va traje de santo Y muy dentro de mí Hoy, hoy me pongo a pensar Que si alguno de ustedes Hoy, hoy me viene a juzgar Pues que tire la piedra ¿Quién se sienta capaz De que nunca en la vida Ha sabido fallar ¿Quién se sienta capaz? 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 Gracias por ver el video.